Nicolás tiene una relación con Elvira, rusa. Cumplió 39. ¿Y qué edad tienes tú? 54. Pero para, tú y si ya se juntan, ¿te gustaría gastarte el tiro? Sí. ¿Tú crees que él te ama? Podría arriesgarme a decir que sí. En mi experiencia con pololas anteriores, él ha sufrido mucho. Que yo sé dónde atacarlo. Muchas gracias. ¿Por qué se oculta tanto? Me dice, prefiero que ustedes lo averigüen por su cuenta. No se pierda este impactante capítulo de Espías del Amor. Hola. Hola, Marcelina, ¿cómo estás? Gusto de conocerla. Igualmente, hola. ¿Cómo estás? Bien, y tú. ¿Cómo están ustedes? Queremos conocerte hoy, porque tenemos una noción de que hay una historia muy especial aquí. Sí, es bastante especial. Así que, ¿guárdia de seguridad? Sí, guardia de seguridad. Hace 10 años. ¿Y por qué guardia de seguridad? Bueno, es como un sueño así como truncado, porque yo quería ser carabinera. Bueno, yo fui casada, tuve dos parejas y tengo hijos y todo ese cuento. Tengo cinco hijos en total. Después me separé de mi pareja última, que estuvo 22 años. Tú en tu vida, de pronto, tienes un cambio porque ahora encuentras el amor fuera de Chile, por lo que nosotros entendemos. Sí, pues, sí, es que, ¿sabéis lo que pasa? Que yo, cuando recién me separé, súper ocupía, no había que hacer y me metía al computador. Y ahí, una vez, una de mis amigas me dijo, oye, metete al chat Terra. Y ahí yo conocía a Carlos, que es la persona que yo hablo. No, 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 porque ya está, ¿dónde va la micro? Sí, pues, sí. Oye, pero ¿siempre te han gustado los morenitos? Sí, sí, me llama la atención así como los morenitos. ¿Y tenés, tienes un poco de esa fantasía, juguetona? A mí me dijeron que era un mito, porque siempre decía, ay, los negros, esa onda. ¿Estamos hablando del mito en esta tienda? Claro, del mito. Está ya en la última casa, mi casa. Yo me voy a ir a poner cómoda para hablar de mi negro. ¡Ah! ¡Chau, chau! ¡Ahora vamos a empezar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Escucho todo lo que me quieran preguntar. Queremos saber, ¿qué más sabes tú de Carlos? Bueno, ¿de dónde es? La edad, su familia, conozco a Babis por Face, con su papá, su hermano, todo eso. Bueno, él es dominicano, el día de Santo Domingo. Es fabricante de muebles, más que nada. ¿Fabricante de muebles? Sí, él me llamaba a mi casa, yo tengo teléfono de refija y él me llamaba mucho y hablábamos hasta muchas horas. ¿El WhatsApp? Esta tarde, no, y el WhatsApp también. ¿Y él te llamaba y tú también lo llamabas a él o siempre era en ese día de él? No, lo que pasa es que ahí está, ahí está con la incógnita, porque él dice que su teléfono que él tenía eran unos teléfonos como de pura salida y nos recibían de vuelta. Ya. Raro, raro. ¿Por qué decidiste darle la oportunidad a la mujer a través de Internet? Yo me reía de todas las personas que decían que estaban enamorados en Internet y todo ese cuento. No creía en nada. Realmente cuando hablamos con Carlos yo le dije, oye, es que yo no puedo sentir algo que no conozco. Ah, pero ¿qué cosas bonitas se mandan? Me dice que está enamorado, que quiere agarrarme a besos, que me quiere abrazar y todo. ¿Pero eso es lo que a ti finalmente te hizo enamorarte de él? Las palabras bonitas, sí, el chato muy bonito y el interés que tenía hacia mí. ¿Tú crees que él te ama? Podría abierjarme a decir que sí. ¿Y tú? Yo le tengo mucho amor porque yo lo echo mucho menos cuando él no me habla. Y así como le pregunto y así como hablo con la hermana, le digo, Laura, ¿qué sabes de acá? Y todo eso. Ah, pero ¿ahlas con la hermana? Sí, yo hablo mucho con la hermana. ¿Qué te dice? No me dice qué pasa con él. Yo una vez cuando recién estaba con él yo le pregunté a ella, ¿sabes qué? Que yo quiero saber realmente cuál es la vida de él, si tiene pareja, si no tiene, qué sé yo. Pero ella no dijo nada, nada, no me respondió nada. ¿Y cuáles serían tus dúas en fondo frente a Carlos? Son varias porque de repente lo vais a ver como que es gay. ¿Pero qué te hace pensar que podría ser gay? No, porque siempre está rodeado de amigos, un amigo con otro amigo abrazado y qué sé yo. ¿Por qué regresó con mujeres, ya? No sé cómo será el entorno de él, dónde él vive. ¿Qué te ha dicho dónde vive actualmente? Es que él dice que vive solo. ¿Y eso qué es? Y que él trabaja en el campo. ¿Tú estás pololeando hoy en día con él? ¿Qué me pidió que me casara con él? ¡Ah! ¡Eres novia! ¡Eres novia! Esas son las últimas fotos que me mandó. Ese. Es el chiquillo. Si es tan sincero como yo pienso, sí, me encantaría estar al lado de él y tenerlo como compañero. Lo complejo de esta situación es que no tienes muchos datos porque la familia no te da antecedentes de su vida diaria. Si no, por ejemplo, tú también tienes dudas. Con toda la información que tú nos has contado aquí junto a Marcelo, es que comencemos desde ya a investigar y saber quién es Carlos. Para eso es, para que me lo investiguen. Carlos Manuel Jerónimo Heredias. Sí. Él es, ¿verdad? Sí. ¿Esa foto deportada la tiene por algo en especial? Sí, porque es lo que él trabaja en eso. ¿El trabaja en este tipo de muera? Sí, sí, en cimeras y todo eso. Aquí hay algo que tú nos comentaste junto a Marcelo y que puede ser algo muy relevante. Cuando él desaparece, él dice muchas veces que está en el campo porque está buscando material para poder trabajar. Y ahora nos calza por el hecho de las cosas que realiza. Trabaja con madera. O sea, a él le mandan a hacer cosas. Acá hay algo que me llama mucho la atención y es que los últimos posts que él tiene, los últimos comentarios son del año 2015. Me llama mucho la atención que los amigos que él tiene en Facebook, que en este caso son 68 en total. Pero hay más mujeres. ¿Eso mismo te quería decir yo? Mire, qué rabia usted. Qué rabia, ¿eh? Tenemos más rabia que nosotros. Yudelka, Lorena, Lenis, Lisa, Wendy. Es como que enchan la duda igual, pues. Sí, o no. Lógico. Porque yo eso no lo había visto. Pero hoy en día, ¿tú crees en Carlos? Sí, yo creo en él. Creo en él. Marcela está de novia y locamente enamorada de un hombre que no conoce. Un dominicano que juega al misterio tras las redes sociales. Para aclarar todas sus dudas, la llevaremos a Santo Domingo para comprobar si este encantador y sensual moreno es real o no. Ay, qué saludo. ¿Ese tanto negro acá? Sí. ¿Puedo encontrar uno? ¿Ya te han gustado alguno en la pasada acá? ¿Cuéntala firme? No, no voy a responder esa pregunta. Perfecto. La primera etapa es poder reunirnos con nuestro colaborador aquí en este país, que es Narciso. Y así nos puede contar de todos los detalles que él hasta acá nos ha reunido. Este es como así, como hipnotizar, todo el día de reunirnos. Cruzaré los mares, todas las ciudades, voy en busca de un amor, despido me te echo el corazón. Qué gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo bien? Narciso, bueno, te quiero presentar a Marcela. Marcela, Narciso. Cuando nos comunicamos contigo hace un tiempo, te entregamos esta información, principalmente relacionada con dos direcciones. Tengo la noción de dónde son las direcciones, solo que hoy solo podríamos visitar un solo lugar donde se supone que él iba a comprar madera y eso. Ajá. Ya por la hora y los lugares donde se supone que están esas direcciones, que son bien peligrosos, a esta hora ya no podríamos ir. Y mañana iremos a las otras dos direcciones. Lo que él siempre te decía era que cuando se perdía era porque iba al campo. Sí, se iba para el interior. En caso de que él no se encontrara, puede que alguna persona nos pueda dar algún dato de cuándo fue la última vez que lo vieron o cada cuánto tiempo regresa al lugar. ¿Podríamos hacer un ejercicio ahora en el que trates de recordar todo lo que te haya dicho con respecto a este lugar al que vamos? ¿Te describía el lugar de alguna forma? No, solamente me dijo que era un taller, un taller que tenía él, donde hace muebles, que me mandó una foto de los muebles y todo eso. Entonces, ¿podemos preguntar en qué parte? ¿Podemos preguntar a él? ¿Por acá? ¿Por acá? Al menos lo que me llama la atención es que esto no es campo. ¿Esto no es campo? Sí, es un campo a la fuera de la ciudad. ¿Así le llaman ustedes? ¿Le llaman? Ah, ¿por qué? Vamos a preguntarle a los contextos de acá. Hola, buenas. Quería hacer una pregunta, señor. Vengo de Chile y andamos buscando a un amigo que probablemente sea cliente de ustedes. Si quieres pasamos la tienda y tal vez algún muchacho de la tienda. ¿Puedo preguntar? Sí. Hola, buenas. Hay un cliente de acá que se llama Carlos Manuel. Sí, se llama Carlos Manuel. ¿El único que le suena? Esta es nuestra primera dirección. Tenemos dos más. Yo pensé que nos íbamos a encontrar con una cosa distinta acá. Como que íbamos a tener la suerte de poder hablar con alguien que realmente lo ubicara, que nos pudiera dar algún dato. ¿Qué sensación te deja esta situación? Nada, pues, o sea, es como... es como llegar a nada. ¿Sí o no? Por recomendación de Narciso, iremos de día en búsqueda de las otras direcciones. Una ilusionada Marcela espera que todo lo que le ha dicho Carlos a través de las redes sociales se lo pueda decir frente a frente. Nosotros lo que tenemos acá es este carnet que te enviamos hace un tiempo, ¿cierto? Ok. Donde figura esta dirección. Sí. Yolanda Guzmán Villamar. Ok. Eso es un carnet que ya está vencido, que ya no existe. Sin embargo, es la última dirección registrada del año 2010 de Carlos aquí en Santo Domingos. Ok. Hay una dirección que es data del año 2010. Ya. Que podría ser un lugar donde él aún viva o donde vivió. Ok. Si eso no resulta, tenemos la segunda parte, que es la familia. Si no, que lo que debemos hacer es preguntarle a alguien a ver si conocen a la persona. Ya. Ya que en esta dirección no tenemos número. De acuerdo a lo que nos dice Narciso, entonces voy a bajar solo yo con cámara. Si bien nadie en el barrio conoce a Carlos, una pared nos llama la atención. Esta pared es igual que a la pared de la foto. Este muro aparece en una de las fotos que Marcela tiene en su poder. Podemos preguntar aquí en el repuesto. ¿Estaremos cerca de dar con el paradero de este misterioso Carlos? Andamos buscando a un amigo que probablemente vive por acá. Venimos de Chile, de un programa de televisión y queremos darle una sorpresa a un señor que vive por acá. ¿Qué se llama? Se llama Carlos Manuel. ¿No? ¿No le suena? Puede existir la posibilidad claramente de que él ya no viva en el barrio, que realmente se haya cambiado de lugar. ¿Te parece que nos vayamos directamente a la de la familia, que esa sí debiera ser una dirección que debiera mantenerse? ¿Sí? Yo creo que sí, mejor. ¿Sí? El ánimo de Marcela ya no es el mismo que cuando llegamos. Está preocupada, está insegura. Hemos visitado dos lugares donde lo deberían conocer y no hay rastro de él. Pero Laura, la hermana de Carlos, ¿nos podrá dar alguna información de él? Laura, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad hace? No, ella es casada. Tiene tres hijos y, bueno, los conozco, como te digo, por el Face, lo único. Definitivamente, Laura es la persona que puede saber dónde está su hermano. Llegamos. ¿Llegamos? Ahora, todo al lado. O sea que no es tan... Mira, anduvimos... ¿No era tan lejos? Anduvimos un par de minutos hasta acá y ya llegamos. Ahora me hace mucho más sentido que la dirección de Carlos sea tan cerca. Sí. Vive aquí en el mismo barrio. Morralo. Vamos a bajar. ¿Es acá? Acá. Arrega. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, mucho gusto. ¿Usted es Laura? Sí. ¿Usted conoce a esta mujer? La conozco por Facebook y WhatsApp. Bueno, las presento entonces, pues. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Qué buena, muy alegre de conocerla. Sí, igual. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Sí, claro. Permiso. Quiero pedirte que nos cuentes qué te pasa al ver a Marcela aquí, a la puerta de tu casa y ahora sentada en tu living. Emocionada. Nunca pensé que yo la iba a conocer tan pronto, que nuestra amistad surgiera así, como tan de repente. Sentí algo diferente. Sí, me alegra conocerla. Ella dice que te tiene mucho cariño también. Como yo llegué y me dicen, uy, me hizo abrazos así, porque me nació así como abrazarla. Nos veíamos por foto nomás. Por foto, por foto. Pero así, directo, es como un cariño así, como que los conociéramos mucho tiempo. Debes también intuir por qué estamos acá, por qué vino Marcela hasta Santo Domingo y andamos en busca de alguien muy especial para ella. Tu hermano, Carlos. A él no andamos buscando. Yo tengo varios días que no sé de él. ¿Ya? Tengo rato que no sé de Carlos. ¿Ya? Sí. ¿Ha desaparecido? O sea, está perdido, tú no tienes comunicación con él. Pero a ver, la relación entre Carlos y tú no es una relación que se veía muy seguido. No se ven casi... A lo mejor puede ser coincidente, pero la última vez que se contactó con Marcela fue el 26 de octubre, hace ya más de dos semanas. ¿Será más o menos el tiempo que tú tienes desconectado con él? No, más. ¿Más que eso? Sí. Más que dos semanas. Yo sabía dónde ando. Laura, en las últimas veces que te has comunicado con tu hermano, ¿qué te ha dicho él sobre lo que siente por Marcela? Carlos siempre me ha dicho que conocía a Marcela, que eran amigos, amigos, que ella lo trataba muy bien hablando. Eso era lo único que Carlos me decía. Más nada. Pero no te la presentaba como una persona, como una pareja, como una relación por internet importante en su vida. Para que Carlos no es muy expresivo. Ah, no es muy expresivo. Él no cuenta lo que pasa por su corazón. No. No. Bueno, pero estamos, a ver, nos quedan todavía dos días acá. Pero lo importante es que ella existe, que la familia existe, que Carlos es un hombre de carne y hueso. Que existe. Las fotos de Carlos que hemos visto nosotros, ¿es el Carlos real? Así mismo es Carlos. ¿A ti te consta que Carlos habla con Marcela? Sí. Perfecto. ¿Has sabido si ha estado en pareja en los últimos meses o no? No, hace rato. Ya, pues. Otra cosa positiva. ¿Es él? ¿Se pierde de la familia también? Es así. Es así. Va y vuelve. Que él es una persona bien hermética, que se pierde, que desaparece. Porque hace sentido también a la historia que tú estás llevando con él. Sí. Las ilusiones de Marcela reviven al ver que Carlos realmente existe. Pero antes de retirarnos, su hermana nos pide conversar a solas. Que yo sé dónde está Carlos. Lo que pasa es que no quería decirse en el frente de Marcela para que ella no se impresione. ¿Usted tiene una dirección de dónde se encuentra Carlos? Sí, yo tengo la dirección. Si usted quiere, yo se la anoto, porque ya le he cogido confianza. Muchas gracias. Muy amable. Me quedé conversando en unos segundos con Laura. Ella sabe dónde está Carlos. ¿Y por qué no lo quise decir? Porque Carlos le ha pedido a ella y a toda su familia que no le entreguen a nadie su dirección actual. Sin embargo, Marcela, ella decidió romper esa ley familiar y me entregó la dirección. Narciso, aquí está la dirección. ¿Qué es lo que oculta Carlos? ¿Por qué su paradero es tan misterioso? Con la dirección en mano, iremos por fin a su encuentro. ¿Qué tipo de sector es este? Bueno, realmente el sector de la victoria es como un campito, un pueblecito. ¿Este es el campo que nosotros conocemos? El campo de nosotros. Ahora sí nos hace sentido. ¿Será que vamos a encontrar finalmente este aserradero que ambos nos imaginamos? Yo creo porque esto se ve como puro campo. ¿Esto sí se ve como campo? Esto sí es campo. ¿Ubicas este lugar? ¿Tú has venido antes? Realmente no. No. Esto es como un barrio de pueblos chicos. Sí. Se ve tranquilo por aquí. Según la dirección que tenemos, que nos dio la hermana de Carlos, este es el lugar. ¿Quién es tú? ¿Qué es? Según esa dirección, eso es una cárcel que se llama la cárcel de la victoria. Marcela jamás imaginó que se encontraría con una verdad tan dura. El amor de su vida se encuentra interno en una de las cárceles más peligrosas de Centroamérica. ¿Qué explicación tendrá Carlos para todo esto? Eso y más a la vuelta de una pausa comercial.